A las 9 de la noche, o bien a las 10 de la noche vamos a regresar con la transmisión Así es que estén muy muy atentos, vámonos con algunos comerciales de Pride Radio Terminamos la transmisión en este momento, pero regresamos, no nos despedimos Así es que escuchamos un poco de los comerciales de Pride Radio Yo soy gay y yo respeto, respeto Yo soy bisexual y yo uso condón Yo soy lesbiana, yo soy auténtica Yo soy transvestil y soy tolerante Yo soy heterosexual y yo no discrimino Yo soy transgénero y soy empática Soy empática Yo soy humano y yo amo ¿Ya viste quién viene? ¿Qué? ¡Ay, por Dios! Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay, no güey, viene de Narnia El closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche En Pride Radio La radio diversa No te pierdas el programa de Transicionando Todos los miércoles en punto de las 9 de la noche En donde hablaremos acerca de sexualidad, mitos, tabús y todo lo referente al cuerpo psíquico, cuerpo físico y cuerpo energético Con tu amiga Jimena dos Santos Ahí está el chavo del grinder Ay, me acerco y le hablo Ah, está hermoso, no sé qué hacer David, está guapo Se ve culto Está hermosísimo A lo mejor puede ser el amor de tu vida A ver, ángel, mejor cállate David, disfrútalo Cógetelo Ten el mejor sexo de tu vida Y después mándalo al demonio Diablito no seas malo David, enamóralo Cógetelo Porque todos tenemos nuestro angelito y nuestro demonio Existe qué pedo Hablemos de sexo y amor Escúchanos todos los jueves en punto de las 10 de la noche Solo por Pride Radio La radio diversa Y recuerda siempre usar condón Wow, ¿Diablito diciendo eso? Entra en conciencia al espacio místico de Pride Radio Namaste Escúchanos todos los lunes en punto de las 8 de la noche En www.prideradio.com.mx I bowed down To the true you The true you that's inside this body The true essence of you Your atma Your true self I bowed down And I follow that And as I bring my hands together And as I look at you I see that true you Through your eyes Into your soul And I let you see It's Namaste Pintamos tus oídos con todo el color Pride Radio La radio diversa Escuchas Pride Radio Visita nuestra página de internet Y ponle play los 365 días O infórmate con lo mejor de la comunidad LGBTTTIQ De México y del mundo entero Visita www.prideradio.com.mx